si estás en este vídeo es porque quieres aprender a cómo hacer cuestionarios en brightspace entonces la primera cosa que vamos a hacer vamos aquí le vamos a dar a la pestaña cuestionarios en cuestionarios vamos a darle nuevo cuestionario y llegamos al nuevo cuestionario entonces aquí lo que vamos a hacer es poner el nombre del cuestionario que queremos aplicar una vez ya tenemos el cuestionario le vamos a dar agregar o editar preguntas en este espacio le vamos a dar agregar nueva pregunta y en mi caso voy a escoger una pregunta aritmética pero ustedes pueden observar que tienen verdadero o falso elección múltiple y todas las opciones posibles pero en este caso vamos a hacer aritmética aritmética es un tipo de pregunta que me permite simular cuises diferentes para todos los alumnos que tengan la misma pregunta pero diferentes núcleos entonces esta pregunta se va a tratar de conversión tasas de interés entonces uno le puede poner cualquier puntaje yo generalmente calificó sobre 100 yo le pondría aquí 10 ponemos el texto de la pregunta este yo ya lo tengo prehecho simplemente para ganar tiempo lo tengo en un word o lo que yo haya pensado aquí lo copio lo importante cuando uno hace preguntas aritméticas es este tipo de corchete este tipo de corchete le indica a brightspace de que va a ser una variable que vamos a simular el siguiente paso va a ser poner la fórmula que quiere entonces la fórmula para responder esta pregunta es la siguiente tiene una lógica de paréntesis de excel lo que lo hace fácil de usar y la presión de la respuesta en este caso a mí me interesa que tenga dos decimales y le damos en este caso voy a dejar que los que tengan los alumnos una tolerancia del 5% con relación al valor exacto por si están utilizando calculadora y puedan llegar a cometer un error lo que tenemos que hacer acá con cuidado vean que aquí me aparecen dos variables en este caso como la fórmula solo tiene uno yo borro porque si no me generaría un error ponemos el nombre de la variable en nuestro caso es y y le voy a poner un error que me simule números del 1 al 9 con dos lugares decimales en vasos de pero punto pero una vez ya tenemos esto le vamos a dar la prueba para ver si está funcionando como pueden ver una vez hacemos la prueba quiere decir que la pregunta es correcta en este caso me pide 4.28 por ciento efectivo anual me dice cuál es la solución y me dice el rango de acuerdo a la tolerancia que hay con esto ya podemos llegar y guardar nuestra pregunta y ya la tenemos lista para utilizarla en cualquier evaluación